La Unión Sindical Obrera Uso se pronunció ante las protestas que vienen adelantando en el corregimiento del centro. Denuncian la tercerización de los equipos de subsuelo por parte de Ecopetrol, indicando que no están de acuerdo y que estos trabajos deben ser contratados de forma directa. Estamos completamente de desacuerdo con esta política dañina para Ecopetrol y para el país. ¿Se ha dicho que esto puede desembolcar en una huelga de Ecopetrol? Claro, esto se puede ir agrandando y se puede ir agrandando porque le estamos demostrando y le estamos evidenciando al país, a los trabajadores, a la comunidad en general, que aquí están pasando cosas graves, delicadas, que se nos están llevando la empresa y que el día de mañana ya ni Ecopetrol vamos a tener, teniendo presente que entrega órdenes de 10.6 billones de utilidades en un año y eso es desarrollo para el país. Esta empresa le entrega al país para seguir creciendo. No la podemos dejar acabar. Asimismo indicaron que se reunieron con el Consejo Municipal donde piden se realice un cabildo abierto para hablar de la situación laboral de los trabajadores, así como de otros temas de gran importancia para la región. Bueno, nuestra Federación Funtramiesco, apoyando la tarea que desarrolla la Unión Sindical Obrera, hoy se acercó al órgano legislativo municipal de Barranca Bermeja, el órgano distrital, para pedirle que tuvieran atenta nota de la situación que está viviendo el conflicto laboral con Ecopetrol y particularmente para pedirle su intervención frente a la situación de las propuestas que está generando el abuso para que se instale una mesa técnica con la mayor prontitud y que también se atienda el problema del desempleo a partir de la apertura del descongelamiento de la nómina y vinculación de temporales en nuestra localidad y que por supuesto se activen mecanismos del empleo social y de la renta básica para ayudar a las comunidades que están realmente pasándola una situación muy difícil y que podamos realizar un cabildo abierto en el cual discutamos el futuro del empleo de la región y particularmente el que tiene que ver con el derivado de la industria del petróleo. Manifestaron que continuarán defendiendo las operaciones directas y no permitirán que se den proyectos que vayan en contra de los derechos de los trabajadores.